Hola amigos, bienvenidos a otro video más. En esta ocasión les traigo un video demasiado especial. Hay algo que les quiero mostrar, pero me voy a aguantar unos minutos más. Así que vamos de qué trata el video. El video son ni tan pocos, ni tan muchos, 30 tomos ya de Berserk aquí en México, gracias a Panini. Que fue una de las primeras licencias que trajo para acá, para México. ¿Qué les puedo decir de Berserk? Berserk está en mi top 5 de mangas favoritos. No me gusta especificar en, este es el primero, este es el segundo, simplemente me gusta dejarlo en mis favoritos 5. Me encanta Berserk. Empecé viendo Berserk aproximadamente hace ya más de 10 años. Primero vi el anime. Desgraciadamente en aquel tiempo, cuando terminabas de ver un anime no tenías mucho acceso a más información de... Que hay manga, que continúa la historia, por el hecho de que no... El internet no era muy accesible en aquellos tiempos. Si tienes alrededor de unos 25 a 30 años, tal vez pasaste por algo similar al ver Berserk. Y si no fue así, pues qué afortunado eres. Pero bueno, como les digo ya son primeros 30 tomos de Berserk. Empezó siendo una serie mensual. Ya los últimos, creo que dos o tres números empezó a ser algo bimestral. Actualmente estoy al día con Berserk. Lo sigo leyendo cada vez que sale un nuevo número. Pero desgraciadamente, si eres seguidor de Berserk, te acabas de dar cuenta que este mes fue el último número que van a sacar. Y que Kentaro va a regresar en invierno. No especifico cuándo, pero bueno. Está la esperanza de que regresa. Y ojalá no se tome otras vacaciones súper largas. Bueno, como les decía, les voy a mostrar todos los tomos. Pero no les voy a mostrar un tomo uno por uno. Simplemente voy a hacer una toma grande de lo que son los 30 tomos. Y de ahí les traigo una sorpresa que... Bueno, a los pocos que estén viendo el canal actualmente, es algo que compré. Y voy a hacer aquí el unboxing en este mismo video de lo que adquirí en el Comic Con en San Diego la semana pasada. Así que primero vamos con la toma y luego les voy a mostrar la sorpresa que les traigo. Vamos para allá. Muy bien, aquí estamos con... Ya la toma que les dije que iba a ser. De todos los números. Más bien de todos los tomos. El 1, el 2, luego la edad dorada. Seguimos con el rescate de Griffith. Creo que en este número, en el 10 o en el 11, es cuando pelea con su primer apóstol. Y vamos al eclipse. La culminación del eclipse. Ya retomando donde quedó el número 2. Los niños perdidos. Y así vamos poco a poco. Ciudad Sagrada. El renacimiento de Griffith. El enfrentamiento. Y aquí es donde muchos dicen que... Que ya la serie... Ah, disculpen. Y aquí es donde muchos dicen que ya la serie... Se volvió un poco... Bueno, perdió su camino en sí. Seguimos para acá. Ya con los últimos. Vamos. Ya al fin la... La armadura Berserk. Y ya eso serían los... Una toma de los primeros... No de los primeros, de los 30 tomos de... De Berserk. Ahora sí, pasemos a... A lo especial de... A la sorpresa especial de este... De este video que... De este video que... Me he estado... Aguantando demasiado las ganas. Ahorita van a ver por qué. Vamos para allá de nuevo. Y... Ya estamos acá... De regreso a la... A la mesita esta. Y pues nada... Aquí está... La sorpresa. Una nueva Figma. De hecho es la... Creo que es la Figma más cara... Más cara que me... Que me he comprado. Y de todas las figuras que tengo... Sería... La más cara que he comprado. He comprado ediciones especiales de videojuegos. Pero... No es en sí una... Una figura. Bueno, sí es una figura... Pero es una edición especial. Aquí... Así que... En figura normal... Así... Sola. Esta es la más cara que... Que he comprado. Y ahora sí vamos a... A lo importante... El... El unboxing de la figura. Primero les voy a mostrar la caja. De un lado. Espero que se aprecie un poco. De este lado... Tenemos acá abajo a lo que es la... La mano de Dios. Un acercamiento. Son diferentes... Los... Los laterales. Y aquí ya está la figura... Que creo que no se va a apreciar mucho. Y ahora sí vamos a... A abrir a esta... Esta hermosura de figura. Así que... Empecemos con... La navaja. Wow... Estoy... Es mi... Mi primera figura de... De... De Berserk. Hace unos años salieron... Una... Bueno... Salieron dos figuras. No, fueron tres. Igual figmas. Figmas. Hace como unos... Tres o cuatro años salieron tres figmas. Una fue de... Kashka. Otra fue de... Griffith. Y de Katz. Pero... No me tocó verlas... A mí acá en... Bueno... En Estados Unidos... Cuando voy al Comic Con... No me tocó... Verlas la verdad. O no me... No me percatee en aquel momento. O primero... Me encantó leer las cosas. Si ya han visto videos anteriores... Saben que me gustó leer las cosas. Ahí está. La caja ya... Hacemos para un lado. Y aquí está en el empaque. Para ser la... La figma más cara que he comprado... Bueno... Es mi cuarta figma que... Que compro. Es... Chistoso porque... Es la que menos trae accesorios. La más cara y la que menos tiene accesorios. Pero... Como que tipo de accesorios... Podría haber tenido. Y ya te quedas con el... Bueno... Está bien entonces. No vamos a hacer un berrinche por eso. Actualmente... Hay dos versiones. Yo compré la... La versión sencilla. Que es esta. La otra versión viene... Con un huevo. Con las alas. Otra parte de la ala. Más tape. Según yo ya es todo el... Sí, ya. Ya era todo. Y... Hasta me da... No sé. Me siento... Siento el privilegio de... Tener esta figura. Nunca imaginé que... Que la fuera a tener. Están... No sé. No tengo muchas palabras para... Para describirlos. Es algo que ves en el anime. De... Cuando tenías... Cuando eras... No tenías ni 18 años. Y imaginaré que en un tiempo vas a trabajar y... Vas a poder adquirir... Esto es como... No sé. Para mí es... No... Demasiado... Hermoso. Articulaciones. Las patas. Me encantan. Los pies. O patas. No sé si se llama... A un demonio se le diga... Pies o patas. Pies. Mejémoslo en pie. Delgadito. Lo estoy oliendo. No lo estoy besando. Me encanta... Como... Como fue... También el... El... El pintado de la figura. Se ve tan genial. Aquí les voy a hacer un acercamiento. Ahí se les apó un pie. Qué raro. Pero es fácil montar una baixa. Ya hizo el pequeño clip. Y ahí está. Nunca me ha salido defectuoso una Figma. Espero que esto no sea... Un defecto. De que esté muy... Muy flojo esa... Muy floja esa parte. Pero bueno. O sí ya. Lo siguiente. Acá atrás tiene unos... Miren. Se los voy a mostrar. Unos... Unas celes. Son tres en total. Me imagino que son para... Poner las alas. O ya. Ya más o menos entiendo. Se hacen para un lado. Aquí lo vamos a dejar por mientras. A ver si se puede... Estar estable. Ahí está. Ahora vamos con las alas. Pero... Antes... Les muestro... El juego de manos. La típica... Base. Esta parte para... Ponerla en poses. No fue la única Figma que... Que me topé. Me topé la Figma de Slant. Pero... El precio... Está demasiado... Demasiado alto. A ver. Aquí ya no entendí. Entonces... Esto simplemente se... Se bota. Es como un extra. Parece que sí. Entonces esta parte... Iría aquí. Bien. Dejemos por este lado. Siguimos con las otras alas. Las alas tienen una pequeña articulación aquí. Todas. Ok. Empecemos ya a armar bien. Este plástico para un lado. Igual trae su bolsa. El instructivo. Pero no sé... Es demasiado sencilla la figura para... Ok. Es un poco confuso. Pero... No sé si esto se salga. Creo que todas estas Ls nada más vienen de... De adorno. Porque acá mismo tiene su... Imagino que debe ir así. ¿Esto girará o algo por el estilo? No, no gira. Pasó lo que me está equivocando de... No, pero se supone que son iguales las dos alas. Estoy teniendo un poco de... Dificultades aquí. Se supone que tendría que ser... Sencilla la manera en la... En la que debería de entrar, pero... No sé por qué estoy batallando. Vamos a probar la... La otra ala. Ok amigos. Después de... De estar batallando... Un poco con la figura. Creo que esta ala viene un poco... Floja. Me hubiera gustado que se escuchara un pequeño... Click de confirmación. Pero creo que esto mismo es para que... Lo hicieron para que las manos... Sobresalgan. Aquí vamos a sumernos. aquí está ya Femto aquí ya nos grifes ya se pasa pasa a formar parte ya de la mano de Dios y tiene el pseudónimo de Femto no sé qué decir de la figura me encanta es hermosa muchos siempre dirán lo mismo de que de que odian a Griffith y que pero que es comprensible lo que hizo y que él nunca mintió y bla bla aparte de lo que tenía que pasar fue algo muy fuerte la verdad si no has visto nada de Berserk mucha gente se queja sobre el nuevo anime que sacaron yo simplemente digo afortunadamente tenemos tenemos anime de Berserk esta es la parte que digo que queda un poco un poco floja ahí está de nuevo pero está bien para pasar el rato para tener un poco más de información si no has leído el manga o no te gusta leer manga o no tienes anime que ver por el momento yo lo seguiré viendo seguiré viendo todo lo que sacan en el anime están las las tres películas de la edad dorada las películas tienen una animación demasiado buena desgraciadamente no te explican tantas cosas que explicaron en el anime viejito se saltaron muchas cosas en sí porque igual son son tres películas con una duración de de una hora y media aproximadamente así que no no entran a a profundidad más cosas o tramas por así decirlo como en los personajes de Rike de Pippin se me olvidaron los nombres de los demás si ves las películas te van a pasar desapercibidos estos personajes y no sientes tan fuerte el momento en lo que es el eclipse no sé si ya dije un spoiler es un anime demasiado viejo así que más o menos tienes que tener una idea de qué va pero aquí está lo que es Rike le voy a hacer una toma más cercana para que la aprecien un poco más aquí estamos y aquí está ya un poco más apreciable lo que es la la Figma de Griffith la Figma más cara que he comprado y la que viene con con menos accesorios pero créanme que vale la pena desgraciadamente Slant está demasiado cara tendré que hacer un ahorro para ver si la compro y Void aún no sale creo pero su precio es más elevado todavía bueno estamos por terminar este video espero te haya gustado mucho la sorpresa de este video que fue ni tan pocos ni tan muchos 30 tomos de 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 Berserk y el unboxing de esta Figma de Femton que es hermosa demasiado hermosa y como te digo cualquier comentario cualquier opinión pregunta duda la puedes dejar aquí abajo en los comentarios si te gustó el video te agradecería con un like si no te has suscrito igual no te toma mucho tiempo como te digo ya tengo otra serie que tiene sus 30 tomos e intentar hacer un video no se si pueda hacer un unboxing o pueda traerles una sorpresa cuando haga este video pero veremos que se puede hacer igual haré videos de de otras series que ya se han terminado que desgraciadamente no son tan largas pero que ya finalizaron les haré un video especial también de eso y creo que eso sería todo muchas gracias por el video hasta la próxima bye esto es una pequeña aclaración a los que se quedaron hasta el final del video si lo estuvieron viendo y se percataron de algo que me percaté yo ya ya al final del video desgraciadamente es que estaban mal puestas las alas observen esto ahí está originalmente lo que tenía arriba de acá lo que ensambla yo lo estaba poniendo al revés y por eso no hacía esta esta función que había olvidado del anime miren prácticamente se puede se pueden doblar todo para atrás las las alas bueno ahora si los dejo muchas gracias y disculpen bye bye Gracias.